¿Por qué crees que volaron la sede de la AMIA? Bueno, también a ver cómo sintetizarlo. Lo voy a hacer lo más corto posible. Menem financió su campaña, primero contra el Cafiro y después para llegar al gobierno, con aportes de más de 40 millones de dólares como piso, obtenidos de países árabes y de grupos que estaban incidiendo y participando en la guerra de Medio Oriente. Lo hizo con un discurso antisionista, antiimperialista, virulento, eso está en revistas de la época, con las patillas de Quiroga, y prometiendo que iba a ser el hijo de la patria árabe, ni bien asumiera el gobierno acá, que les iba a dar el misil cóndor, tecnología nuclear, que iban a poder, según en su momento denunció Jacobo Timerman, tener un puerto libre para temas vinculados a droga y a lo que se te ocurra, y empezó a cumplir todo eso. Puso a Ibrahim, que era un agente de inteligencia sirio, que ni hablaba castellano a manejar la aduana, estuvo Jabran manejando los depósitos fiscales, estuvo Amir Ayoma, que era del partido Baat, como secretaria de audiencias, pero por presiones de Estados Unidos y de Israel sonaron todas las alarmas y cuando empezó a cumplir con el tema nuclear y con el tema misilístico, hubo una pulseada que perdió, le obligaron, pararon todo, se cerró Falda el Carmen, se paró un buque que ya estaba cargado en el puerto de Campana, provincia de Buenos Aires, que iba dirigido a Teherán en diciembre de 1991, él anunció por cadena nacional estas medidas, su primer viaje lo hace a Israel, y Siria le prohíbe la entrada, que era el pueblo, quería ir al pueblo de sus ancestros, a Jabrut, del mismo pueblo que era Monse de Alcazar, que era la familia, un pueblo muy chiquito, donde todos jugaban a la bolita juntos, ahí se conocían todos. Vuelve para acá el embajador, estoy hablando antes del atentado, hay una virtual ruptura de relaciones con Siria y lo empiezan a considerar un traidor. Hubo una pulseada muy muy fuerte que tuvo lugar en Buenos Aires, y a partir de episodios donde Israel en Medio Oriente tiene enfrentamientos muy fuertes con Hezbollah, que era manejada por Irán, y mata al secretario general de Hezbollah, a la mujer, al hijo, bueno, una cantidad de episodios ambientos propios. Su alineamiento con, digamos, de estar jugando junto con Irán, se distancia de Irán. Una política dual todo el tiempo, o sea, hasta ese momento en Dirigentes Ismaelíes había la expectativa de que había un sector no fundamentalista que por abajo de la cuerda se podía negociar. Entonces, venían negociando, sí y no, te doy, no te doy. Bueno, se abren negociaciones de paz de Medio Oriente en Madrid y Irán es dejada afuera. Participan un montón de países, esto lo viven como un desprecio, más algunos episodios bélicos que hubo en Medio Oriente. Cuando tienen que responder, el lugar ideal eran Buenos Aires, porque era matar varios pájaros a un tiro, era la venganza contra Menem, era el lugar donde tenía a toda su gente en los lugares claves, en inteligencia, infiltrados, en migraciones, en aduanas, etcétera, etcétera. Tenían todas las condiciones para hacerlo y además el presidente se iba a tener que callar la boca y contribuir con el encubrimiento. O sea que básicamente tenía que ser acá sí o sí.